Bueno, vamos a compartir nuestro último bloque, pero no por eso menos importante, con la profesora Nilda Patiño, de docentes autoconvocados. Tantas novedades, ministro nuevo, o ministro, porque llevó su tiempo que se consiga esta designación en educación, y también tuvimos el anuncio de aumentos que van a impactar en el sueldo de los trabajadores de la educación. Nilda, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, siempre. Bueno, ¿cómo estamos hoy por hoy con estas novedades? Dos áreas. Mira, primero estamos conformes que tengamos ministro, porque no tener ministro, más allá de que te guste o no el rostro del ministro, implica una serie de problemas que estábamos teniendo, más que nada con cuestiones nacionales. El Ministerio de Educación de la Nación saca diplomaturas, carreras, hoy, todo vía internet, gratuitas, capacitaciones, y en muchas de ellas los colegas intentaban inscribirse cuando se enteraban de la capacitación, y salía que Formosa no tenía referente, que Formosa estuvo ausente en la reunión. Y bueno, eso, por ejemplo, a mí me llegaba porque el compañero se enojaba porque se perdía esa posibilidad, porque hoy los docentes no tenemos otra forma de capacitarnos que no sean los circuitos oficiales para obtener puntaje, y el puntaje, para los que no saben, es la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido nos gusta, y también porque necesitamos un interlocutor que represente al Poder Ejecutivo frente a nosotros. Y nosotros, que no perdemos la fe y la esperanza, siempre estamos esperando que sea alguien que tenga capacidad de diálogo y de escucha. Nosotros no tuvimos la suerte de eso con el ministro Zorrilla, nos recibió la primera vez, ni bien asumió, y después nunca más pudimos hablar, salvo en algunos pasillos, cuando yo le hacía la espera y, tipo jugador de rugby, le hacía un tacle para que me atienda. O sea, no tuvimos esa posibilidad. Así que cuando salió la noticia de la designación de Basterra, yo le mandé un mensaje de texto, y después más tarde lo llamé, y me atendió la llamada, y pudimos conversar. Hasta ahora estamos esperando la respuesta, porque hicimos formal el pedido de audiencia, pero en esa conversación telefónica lo que le pude adelantar es que el sistema educativo está muy lastimado, que las docentes y los docentes necesitan un poco de paz. Y le adelanté una de las situaciones que yo estoy esperando todos los días, tener noticia de que una de las reuniones, por ejemplo, para los maestros de primaria, obligatorias que le pusieron los sábados, es el sábado previo al Día de la Madre. Yo le decía, ¿quién lo hizo? O lo hizo a propósito, o lo hizo de muy ignorante. Que por lo menos esa reunión se postergue. Claro. Y que el docente pueda viajar tranquilo si su mamá no vive en la localidad, ir a visitarla después de un año de pandemia donde no nos pudimos mover. Ahora se puede. Exacto. Entonces, bueno, ese es el único ejemplo que le pude dar y le dije, necesitamos esa tranquilidad, ese buen trato, y que encima vamos a transitar a esta etapa de la presencialidad plena, eso no se lo dije porque fue cortita la conversación, pero digo, lo pensaba, donde las carencias van a ser nuevamente evidentes y el padre se agarra con el docente. Claro. De hecho está pasando, con los alumnos desaprobados, hoy va una docente al gremio que ya tiene una intimación de que tiene que contestar en 48 horas por qué el elevado número es aprobado, y termina diciendo la nota de la escuela 46 de Villa del Carmen, no nos sorprende, no es la primera vez, que bueno, como que ella no tuvo en cuenta el contexto de la pandemia, falta que le diga, post data, apruebe a todos. Claro. Y lo que dicen los compañeros es, vos tuviste un alumno que todos los días encendía su cámara, o que te mandaba al trabajo, entonces también es respeto al que hizo el trabajo, y nadie dice que no van a aprobar esos chicos, pero hoy no están aprobados. Gendilda, ¿el aumento que dio el gobernador encaja dentro de lo que ustedes esperaban? ¿Esperaban más? No, esperábamos más, incluso yo te voy a decirte que esperaba más hasta de la reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Tuvimos una discusión amistosa ahí con Pati Tucci, y yo le decía, no, en vista de los resultados electorales vos vas a ver, y él me decía, no, va a ser menos que el salario inicial docente, porque acordate que el salario inicial docente, que lo fijó antes la paritaria nacional, es siempre 20% más del salario mínimo, y terminó teniendo la razón. La verdad que uno no lo entiende, no lo entiende en el contexto electoral y con los resultados, y menos en el contexto económico, porque yo le decía a todos los que salieron a celebrar y que se enojaban porque como que nosotros nunca nos gusta nada, yo le decía, ¿sabes? Tomemos esta cifra nada más, porque esto que vos venís, le ganó a la inflación, le empató los porcentajes, cada uno lo mira desde el lugar que quiere. Yo decía esto, el salario inicial docente va a ser de 40.000 en octubre, y la canasta en agosto ya estaba cerca de los 65.000. Entonces, ¿qué me contás? Y la canasta no la armó la oposición, es lo que el INDEC dijo, que sale, que viva una familia tipo. Entonces, y si vos me decís que gana 40.000, algo nos cierra. ¿Y cómo sigue todo esto desde tu punto de vista? Bueno, nosotros estamos bajando la consulta a los compañeros, habíamos tenido una conversación telefónica con los compañeros docentes que no se terminó de concretar. Nosotros creemos que es tiempo de que salgamos a la calle a decir que no estamos de acuerdo, que queremos aumento de sueldo, pero bueno, son nuestros compañeros los que tienen que votar esto y se llevará a cabo. Hoy nos llevó la modista a los chalecos nuevos y decíamos, bueno, tienen que estar todos listos porque seguramente vamos a usarlos en breve. Tal cual, sí, tal cual. Así que nosotros creemos que sí, que es el momento, que es un momento excelente la democracia como es el momento previo a las elecciones, que los ciudadanos se tienen que expresar y que los candidatos o los representantes tienen que escuchar. Así que bueno, vamos a hacer esa consulta ya formal la semana que viene, bajar a las escuelas y ver qué dicen los colegas. Si estamos en condiciones de hacer un paro o si estamos en condiciones de hacer una marcha nada más. Claro. Y presencialidad plena, sí, ahora. ¿Cuáles son los desafíos? No contagiarse. Sí, sobrevivir a todo esto. No, yo creo que el mayor desafío para los docentes es no contagiarse. Primero, algunos están completando recién su segunda dosis. Otros creo que se enteraron hoy que llegan las nuevas, la nueva tanda. Y la necesidad que hay de personal auxiliar en las escuelas hace que uno diga, bueno, cierro los ojos, el otro reza al universo, no sé, tratando de no contagiarse. Yo leía algunos comentarios ayer de padres enojados porque se aglomeraron, porque uno solo tomaba la temperatura. ¿Y qué esperamos? Yo te cuento que no hice ni un solo comentario porque si escribía me iba a pelear con toda la red social. Primero, ellos pidieron la presencialidad plena, todos. Ellos pidieron, sí. Y digo, en esto no hay grieta, lo pidió el oficialismo y lo pidió la oposición en todos los lugares. Y nosotros sabíamos que éramos prenda de campaña electoral, o sea, todos estábamos sabiendo que iba a llegar la presencialidad plena. Así que bueno, ahora habrá que transitar. Lo que le decimos a los compañeros es que si ellos llegan a ver situaciones, como por ejemplo que no hay agua, que se le abre acta y que se nieguen a dar clases sin agua. Porque, o sea, hay un límite para esto. Ya hay conflictos. De hecho, recién hablaba con una compañera, Ingeniero Juárez, que la directora le dijo, vayan a limpiar un pabellón, y ella le dijo no. Y entonces le dijo, anda buscándote otra escuela. O sea, estas situaciones se van a ir dando porque yo digo que la relación o el vínculo que establecen los directores con los docentes se parece al de una mujer violentada. O sea, yo te digo que te vaya a pasarle la franela, después te digo que le vaya a la pasea al piso, después te digo que te venga a mi casa a cocinar a torta cuerito. Y las compañeras van cediendo, van cediendo, y cuando alguna dice no, bueno, hay un pico de violencia, y la violenta sos vos que decís, no, escúchame, no me puede pedir que haga esto. O, por ejemplo, me decía una compañera de formación docente, o de otra escuela también, colaboramos, ponemos plata para pagar a la señora, pero después nos dicen, vengan con ropa de fajina el fin de semana pasado para limpiar y acondicionar los salones. Escúchame, ¿en qué quedamos? Si yo ya te puse plata para la señora. Y encima, cuando vos preguntás cuánto le pagan a la señora, si yo fuera directora tendría vergüenza y me autodenuncio, porque, o sea, la suma que le pagan es miserable. Entonces, ¿vos cómo vas a pedir aumento de sueldo si vos sos tan negrero y esclavizador como el patrón que criticás? Bueno, así que... Nilda, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, decirle fundamentalmente a los compañeros que no están solos, que nosotros en el gremio tratamos de dar respuesta a todos, afiliados o no. La afiliación solo se la pedimos cuando tenemos que representarlo, que supuestamente a los que están solicitando artículo 21, la subsecretaria nos dijo que la orden es que se tramiten, así que que se acerquen, que pregunten dónde está su trámite, que exijan y que avisen para que denunciemos si no se resuelven. Nosotros ya teníamos resuelto una actividad en la Dirección de Educación Técnica donde los expedientes ya cumplieron tres años y queremos armar un día de festejo de cumpleaños del expediente con pelotero, con torta, con payasos, porque ya no sabemos cómo más protestar. Ya no saben cómo protestar. No, 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 ya nos hemos cansado, hemos mandado notas, intimaciones, no, entonces ya nos queda otra que reírnos de nuestra desgracia, porque tenemos en este momento, por ejemplo, un caso de la EP7, dos personas, dos profesores pidieron desplazar a dos personas que no tienen título, la que era directora en ese momento devolvió los expedientes diciendo que nunca se presentaron a notificarse, pero ella tampoco los citó y cuando ellos iban le decía ya se devolvió y se da el lujo hasta de armar un acta y firman dos personas que dicen que vos y yo nunca nos fuimos. ¿Cómo una persona va a tener la desfachatez de decir nunca vino, tiene que decir que estuvo las 24 horas en la escuela para firmar? Bueno, hay directores que se animan a eso, a hacer eso, entonces, bueno, creemos que es tiempo de denunciar esto con humor, con lo que fuera, pero que lo denunciemos, que lo contemos, que lo contemos en las redes y que pongamos nombre y apellido, ¿no? O mi colegio, el Colegio Nacional, que decidió poner un aparato de huella dactilar para la entrada de los profesores. Vos decís, ¿cómo? Si en una época de pandemia vas a poner un aparato donde todos tienen que ir a poner el dedo, ¿no? ¿Y cuánto sale el aparato? Entonces alguien me dijo, y sale 3.000. Y bueno, pero son los 3.000 que vos me pedís para pagarle a la señora que limpia. No, pero lo donó fulano. Y bueno, pero ¿por qué no donó para pagarle a la señora que limpia? Porque hay un espíritu de controlar al docente en casi todas las escuelas. También yo lo ponía en Facebook contando, esto va a modo de chiste, las cámaras que están gastando, de las platas que reciben algunas escuelas, todas apuntan a la entrada del aula. Entonces se roba la escuela, desaparecen 10 inodoros, no sé, se violenta la entrada de la cancha. Y vos decís, bueno, miremos las cámaras. No, en la cámara no hay nada, porque las cámaras todas enfocan la puerta del aula. O sea, entonces dejémonos de macanear de que las cámaras están para seguridad, las cámaras están para controlar, para perseguir al docente. Y es cierto que hay colegas que no son cumplidores, pero a eso hay que hacerle el asiento, hacerle la actuación, que se defienda si puede. Pero no puede ser que todos seamos maltratados, porque hay algunos, y encima en cada escuela se sabe. Dicen, pero ¿y cómo fulano faltó 19 días el año pasado? Dijeron, no le pongan nada porque está mal él. Y a otra compañera, que porque siempre llegó temprano y ese día se olvidó en el remis el equipo y andaba tratando de recuperar su equipo, su proyector, viste, más o menos como que cometió un asesinato. No sé, eso, esas son las situaciones que te decía que duelen, que lastiman en el sistema educativo. Esto de llamarte, decir acá está el papá, decirle por qué no aprobó su hijo, cuando lo que corresponde es que le haga una notificación, que le dé tiempo al profesor que haga su descargo. Obviamente el papá tiene que saber por qué su hijo no aprobó. Entonces, bueno, decirle al colega que no se someta a ese tipo de situaciones. O que los reten, los llaman y te retan como si fuera tu papá en el siglo pasado, porque ahora ningún papá te hace eso. El hijo se manda a mudar antes, ¿no? Entonces decirle no, que el director se anime y escriba. Se le contesta, no hay que tenerle miedo al escrito. Para eso vamos a estar nosotros. Sí, con los chalecos preparados. Con los chalecos nuevos. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos a volver a ver mañana aquí en Canal 7. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!